hola amigos por aquí ando en un laberinto vamos a ver si encuentro la salida porque ya nos hemos pegado unas perdidas en este laberinto vamos a caminar y si y si me pierdo ustedes me sacan hoy quise venir a caminar por este laberinto ando con mi esposo y nos hemos pegado una perdida que no tienen idea hemos perdido porque se agarró por este camino no tiene salida vean vean que éste no tiene salida hasta ahí llega hasta ahí entonces uno llega ahí ya y tiene que devolverse por este vean qué bonita esa flor esta otra es por éste vamos a ver si voy bien y aquí yo creo que ya ve ya éste no tiene salida guau si me voy por ahí me pierdo vamos a subir arriba al mirador espero les guste el vídeo y vengo subiendo una rampa vamos vamos caminando pero si me he pegado una perdida la verdad hemos caminado en mi esposo ya por vencido vean será que aún uno se puede perder ahí yo pienso que uno ahí los que se mete a las seis de la mañana y son a seis de la tarde y no ha salido vean vean ese de allá del otro lado esto está en catira de guatuso no tengo ni idea cómo será salir de ese y tampoco voy a probar en este solo en este que entramos mi esposo y yo nos perdimos 3 por por vean vamos 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 van Vean Ahí donde está ese techo Es la entrada Vean que aquí hay Figuritas hechas de De arbolitos Hay una tortuga Hay varios Hay un perro Pero lo impresionante Es el laberinto Vean esas figuritas Esos animalitos que hicieron ahí Son como dinosaurios Creo yo Ahí se logra ver El mapa del laberinto Ahí están esas esculturas Una tortuga Y otros como un arco O aquel no sé No sé qué dibujo es Ese parece que están haciendo un modo Pero vean chiquillos Es el laberinto Sobre el laberinto Y la parte del raberinto Vean que había hay un perro parece un mono un dinosaurio no sé pero la verdad si se siente nervioso uno ahí perdido la verdad mi esposo me dice nos vamos a perder y aquí no vamos a salir en toda la tarde vean que bonitos perros ese seguro es un corazón pero lo increíble es ese laberinto por aquí esto aquí es un mirador donde estamos es una parte alta son caminos y caminos que no quiero que nadie se pierda en eso porque de aquí hay una persona que está guiando las personas que se pierden ahí pero es estresante porque uno llega a un camino se mete y llega al otro y no haya como para donde agarrar ahí viene gente ya ya perdidos ahí no 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 Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado este video. Gracias, gracias. Saludos, bendiciones.